Pero hay otro hecho violento que también ha conmocionado a la provincia de Esmeraldas y lo que se presenta y la policía está trabajando ya en el norte del país. Se hablan de, por ahora, preliminarmente, de siete personas asesinadas. La cifra podría incrementarse. Sujetos armados ingresaron a un nightclub denominado Eclipse en la localidad de Tachina, al norte de la provincia de Esmeraldas. Y allí entraron al local y dispararon a varias personas que se encontraban a esa hora viendo el partido de Ecuador con Paraguay. Muchos videos y fotografías ya se están difundiendo en redes sociales de las personas que se encontraban heridas y otras fallecidas. Entre ellas, varias trabajadoras sexuales de aquel lugar y ciudadanos que se encontraban ahí compartiendo y viendo el partido de la selección. Cuando llegaron personas armadas a disparar a quienes se encontraban en ese sitio. Por ahora, la policía no se ha pronunciado en cuanto a un dato oficial, pero preliminarmente se hablan de siete personas fallecidas. Aún estamos esperando que se difunda información oficial por parte de la institución del orden. Para nosotros también poder brindarles con datos exactos lo que ha sucedido ahí en la provincia de Esmeraldas, en la localidad, en la ciudad de Tachina, en un nightclub donde se ha presentado este hecho violento. Adelante, Ándale. Gracias, Charly. Y sí, la situación es realmente grave, pues estos no son los únicos hechos de sangre.